hola buenos días doneteros soy alberto picazo bienvenidos al curso de asur donde vamos a ver de una forma bastante práctica los servicios más importantes de que nos ofrece asur no va a ser un curso como los anteriores que he podido dar donde había un temario fijo que sabíamos que íbamos a ver las cosas de antemano por más que nada por la característica que tiene asur de que van saliendo continuamente servicios y van saliendo evoluciones sobre los servicios que ya existen no es como a lo mejor netcore que nos centramos en una versión estable y con esa podemos ir trabajando sin problemas con lo que es posible que en mitad de ver cómo funciona un servicio nos cambien el panel nos cambien pues como como se gestionan esos servicios y tengamos que sobre la marcha e ir haciendo cambios lo que sí que tengo claro son unos servicios mínimos que sí que quiero ver eso ya llevan un tiempo disponibles en asur con lo que no vamos a tener un problema de poder verlos que son los los app service las bases de datos las cuentas de almacenamiento de storage también vamos a ver azure functions y logica apps y cómo manejar nuestra suscripción y bueno y temas de colas temas de event hubs todo eso lo vamos a abordar vale no sé si he dicho bases de datos si no lo he dicho está en base de datos tanto document db como sql server todo eso lo vamos a ver fijo pero sobre eso podemos vamos a ir añadiendo posiblemente nuevos contenidos vale entonces no va a ser un curso de 20 30 entregas y se acabó el curso vale va a ser un curso pues que en algún momento lo daremos por finalizado pero que poco a poco vamos a ir ampliando lo vale con lo que os aconsejo si os interesa el tema que os suscribáis que le deis a la campanita para que para que cada vez que suba algún vídeo estéis enterados y poco más es simplemente una introducción de lo que de lo que vamos a ver en el curso os va a hacer falta una suscripción de azure en uno de los vídeos vamos a ver cómo podéis crear una cuenta gratuita y luego lo segundo es que vamos a aprovechar el curso netcore que ya tenemos una infraestructura y un esqueleto montado para ir añadiendo servicios a ese proyecto es decir el proyecto lo tendré y lo podéis descargar el kit de gica y y podréis usarlo y iremos añadiendo pues funcionalidades es el proyecto para que veamos en funcionamiento pues servicios como colas azure funciones o otros otros servicios que de otra forma pues habría que crear a lo mejor un proyecto y y si tenemos ya uno creado con un curso documentado que podéis seguir pues yo creo que es más que más que conveniente nada más espero que el curso os parezca completo que aprendáis mucho es un tema que a mí personalmente me gusta bastante y y que es en algunos casos pues más simple y en otras más complejo depende del grado de complejidad de lo que nos vayamos a ir metiendo eh mi idea como en el curso netcore es que sea para todos los públicos es es decir que cualquiera que no haya visto nunca azure pueda seguir al menos de una forma sencilla el curso aunque también veremos y lo añadiré o sea lo añadiré lo avisaré en en el vídeo cuando vayamos a a abordar algo de una complejidad mayor o que se necesiten algunos conocimientos de algunas materias pues lo avisaré por si esa persona de iniciación al menos que esté avisado ¿sabes? y que no se asuste pues nada más recordaros que si me habéis seguido en otros cursos contesto siempre por correo por twitter en la caja de comentarios vuestras dudas con lo que no tengáis miedo de preguntarme y por supuesto contestaré conforme a la disponibilidad que vaya teniendo nada más un saludo y nos vamos viendo durante el curso hasta luego